El pasado 22 de mayo se vio una gran bola de fuego surcar los cielos de Australia, más precisamente en la localidad de Cashmore, Victoria, ubicada a unos 350 kilómetros de Melbourne. Muchas personas en la región desde el centro de Victoria hasta el norte de Tasmania vieron una brillante bola de fuego en lo alto en el momento apropiado. Esto no fue para nada una coincidencia, ya que lo que estaban presenciando no era un meteorito o un meteoro surcando el cielo australiano, sino que lo que pudieron ver fue la ardiente muerte de la tercera etapa del cohete Soyuz. Un cohete Soyuz 2 de cuatro etapas despegó del cosmódromo de Plesetsk en el noroeste de Rusia a la madrugada del viernes y transportó una carga útil clasificada, que se cree que es el cuarto satélite de la red de alerta de misiles del país. Se esperaba que la tercera etapa del cohete volviera a entrar en la atmósfera de la tierra sobre el sudeste de Australia y todo salió tal cual estaba previsto. Los restos sobrevivientes de esta parte del propulsor fueron destinados a perderse en las profundidades del océano pacífico, al sur de Tasmania. Como vemos en los vídeos que pudieron ser captados por las personas que lograron ver la bola de fuego con sus celulares, la velocidad que llevaba el objeto era muy lenta comparada con un meteoro. La velocidad de esta basura espacial era de unos 6 kilómetros por segundo y por lo general un meteoro viaja a unos 20 kilómetros por segundo en promedio, pudiendo alcanzar los 30 kilómetros por segundo o incluso más. La velocidad del objeto es una forma eficiente de poder saber si lo que estamos viendo es un meteoro entrando en la atmósfera terrestre o si solo se trata de basura espacial. Incluso a pesar de que este objeto cayó a una velocidad muy inferior comparada con un meteoro, de igual manera su velocidad fue un poco superior al del resto de la basura espacial que cae de la atmósfera normalmente. De hecho la órbita de la tierra está llena de satélites muertos, cuerpos de cohetes gastados y otros desechos. La NASA estima que hay unas 500.000 piezas de basura allí, al menos tan grandes como una canica. E incluso estos objetos muy pequeños pueden causar daños graves si golpean a una nave espacial, teniendo en cuenta que los cuerpos en órbita terrestre baja vuelan alrededor de nuestro planeta aproximadamente 28.160 kilómetros por hora. Por la regresa de ver una bola de fuego cruzando los cielos, obviamente mucha gente se sorprendió y se asustó, pensando que tal vez era un meteorito que iba a impactar a la tierra. El objeto se vio muy grande en el cielo y preocupó a mucha gente que estuvo viendo este evento en directo con sus propios ojos. Por suerte ya sabemos lo que fue y que estaba planeado que esa basura espacial cayera en el océano pacífico cerca de Australia y Tasmania. Solamente quedará como una anécdota y como algo sorprendente que se pudo apreciar en el cielo. También hay que recalcar que todo salió como estaba previsto y la basura espacial cayó en el océano pacífico y que no hubo ningún problema en ese sentido. Hasta aquí la noticia de hoy, muchas gracias por ver el video, que tengan muy buena noche y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima. La noticia de hoy, muchas gracias por ver el video. Gracias.